Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfien. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 21 de agosto de 2022. Tema Mente Texto de oro, Éxodo No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lectura alternada Mateo y Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi Hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Lección sermón leeré de la Biblia, Eclesiastés. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Salmos Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Daniel Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es ésta, la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo? A ti se te dice, rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. En la misma hora, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, y mi grandeza, volvieron a mí. Y mis gobernadores, y mis consejeros, me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Jeremías Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y saías Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Los castigaste, y destruiste, y deshiciste todo su recuerdo. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó, a gran voz, Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio. Y el hombre, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús, le despidió diciendo, Vuélvete a tu casa, y cuenta, cuán grandes cosas, ha hecho Dios contigo. Hebreos, porque la palabra de Dios, es viva y eficaz, y más cortante, que toda espada de dos filos, y penetra, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos, y las intenciones, del corazón. Y no hay cosa creada, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, están desnudas y abiertas, a los ojos de aquel, a quien tenemos que dar cuenta. acerquémonos, acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia, para el oportuno socorro. Romanos, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Becker Eddy. La primera exigencia de esta ciencia es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, el mandato significa esto, no tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor, que no sea espiritual. Debiera entenderse a fondo, que todos los hombres, tienen una sola mente, un solo Dios y Padre, una sola vida, verdad, y amor. No teniendo otros dioses, no recurriendo a ninguna otra, sino a la únicamente perfecta, para que le guíe, el hombre es la semejanza de Dios, puro y eterno, y tiene esa mente, que estaba también, en Cristo. Dios, el gran yo soy, el que todo lo sabe, que todo lo ve, que es todo acción, todo sabiduría, todo amor, y que es eterno, principio, mente, alma, espíritu, vida, verdad, amor, toda sustancia, inteligencia. Dioses, la creencia de que la mente infinita, está dentro de formas finitas, las varias teorías que sostienen que la mente es un sentido material, existente en el cerebro, los nervios y la materia, supuestas mentes o almas, que erradas y mortales, entran y salen de la materia. Ha llegado el momento, en que el concepto finito, acerca del infinito, y el concepto de que un cuerpo material, sea el sitio de la mente, tengan que dar lugar, a un concepto más divino, acerca de la inteligencia, y sus manifestaciones, a la mejor comprensión, que la ciencia ofrece del ser supremo, o principio divino, y su idea. La base de la discordia mortal, es un concepto falso del origen del hombre, empezar bien, es terminar bien. Todo concepto, que parezca empezar con el cerebro, empieza falsamente, La mente divina, es la única causa, o principio de la existencia, no hay causa en la materia, ni en la mente mortal, ni en cuerpos físicos. Los mortales son egotistas, se creen trabajadores independientes, autores personales, y hasta creadores privilegiados, y hasta creadores privilegiados, de algo que la deidad, no quiso, o no pudo crear. La comprensión de que el ego es mente, y que hay una sola mente, o inteligencia, comienza de inmediato, a destruir los errores del sentido mortal, y a proporcionar, la verdad del sentido inmortal. Esa comprensión, armoniza al cuerpo, hace de los nervios, los huesos, el cerebro, siervos, en lugar de amos. El cerebro, no puede dar idea, del hombre de Dios, no puede tener conocimiento, de la mente. La materia, no es el órgano, de la mente infinita. El pensamiento humano, tiene que liberarse, de la materialidad, y esclavitud, que se ha impuesto, a sí mismo. No se debiera, preguntar más, a la cabeza, al corazón, o a los pulmones, qué probabilidades, de vida, tiene el hombre. La mente no es impotente, la inteligencia no enmudece, ante la no inteligencia. La mente, Dios, exhala el aroma del espíritu, la atmósfera de la inteligencia. La creencia de que una sustancia pastosa, dentro del cráneo, es mente, es un escarnio a la inteligencia. Un remedo, que se hace de la mente. Las llamadas leyes de la materia, no son sino falsas creencias, de que la inteligencia y la vida, están presentes, donde la mente no está. Esas falsas creencias, son la causa ocasionante, de todo pecado, y enfermedad. La verdad opuesta, de que la inteligencia y la vida, son espirituales, nunca materiales, destruye al pecado, a la enfermedad, y a la muerte. Cuando Dios sana al enfermo, o al pecador, debieran conocer, el gran beneficio, que la mente ha realizado. También deberían conocer, el gran engaño, de la mente mortal, cuando los enferma, o los hace pecar. Muchos, están dispuestos, a abrir los ojos, de la gente, para que vean, el poder del bien, que reside, en la mente divina. Pero no están tan dispuestos, a señalar el mal, en el pensamiento humano, y a desenmascarar, los ocultos métodos mentales, de los que se sirve el mal, para llevar a cabo, su iniquidad. ¿Por qué esa renuencia? Ya que tal denuncia, es necesaria, para asegurar, que se evite el mal. Todo pecado, es demencia, en diferentes grados. El científico cristiano, comprendiendo, de manera científica, que todo es mente, comienza a destruir, el error, con la causalidad mental, la verdad del ser. Ese correctivo, es un alterante, que llega a todas las partes, del organismo humano. Según las escrituras, sondea las coyunturas, y los tuétanos, y restablece, la armonía del hombre. Cualquier otra condición anormal, o desarreglo del cuerpo, es tan directamente, la acción de la mente mortal, como lo es la demencia, o locura. Leemos que Jesús, preguntó en cierta ocasión, el nombre, de una enfermedad, enfermedad, que los modernos, llamarían demencia. El demonio, o el mal, contestó, que su nombre, era legión. Enseguida, Jesús, echó el mal, y el demente, fue transformado, y sanó al instante. Las escrituras, parecen dar a entender, que Jesús hizo, que el mal, se viera a sí mismo, y así se destruyera. La causa promotora, la causa promotora, y base de toda enfermedad, es el temor, la ignorancia, o el pecado. La enfermedad, siempre es producida, por un concepto falso, que se abriga mentalmente, y no se ha destruido. Jesús nunca dijo, que la enfermedad, era peligrosa, o difícil de sanar. Cuando sus discípulos, le trajeron un caso, que ellos no habían podido sanar, les dijo, oh generación incrédula, dando a entender, que el poder necesario, para sanar, estaba en la mente. El tratamiento, de la demencia, es especialmente interesante. Por obstinado, que sea el caso, cede más fácilmente, que la mayoría, de las enfermedades, a la acción saludable, de la verdad, que contrarresta, el error. Los argumentos, que han de usarse, para curar la demencia, son los mismos, que para otras enfermedades, es decir, la imposibilidad, de que la materia, el cerebro, pueda dominar, o trastornar a la mente, sufrir, o causar sufrimiento. También el hecho, de que la verdad, y el amor, establecerán, un estado saludable, guiarán, y gobernarán, a la mente mortal, o al pensamiento, del paciente, y destruirán, todo error. Llámese demencia, odio, o cualquier otra discordia. Recordad, que el cerebro, no es mente, la materia, no puede estar enferma, y la mente, es inmortal. El dominio, de la mente, sobre el universo, incluso el hombre, ya no es, una cuestión discutible, sino, ciencia demostrable. Gobernado, por la inteligencia divina, el hombre, es armonioso, y eterno. Los deberes diarios, por Mary Baker Eddy, Oración diaria, será deber, de cada miembro, de la iglesia, orar diariamente, venga a tu reino, haz que el reino, de la verdad, la vida, y el amor divinos, se establezcan, en mí, y quita de mí, todo pecado, y que tu palabra, fecunde los afectos, de toda la humanidad, y la gobierne. Una regla, para móviles, y actos, ni la animosidad, ni el mero afecto, personal, deben impulsar, los móviles, o actos, de los miembros, de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino, gobierna al hombre, y el científico cristiano, refleja la dulce amenidad, del amor, al reprender el pecado, al expresar, verdadera confraternidad, caridad, y perdón. Los miembros, de esta iglesia, deben velar, y orar diariamente, para ser liberados, de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir, o ser influidos, erróneamente. Alerta al deber. Será deber, de todo miembro, de esta iglesia, defenderse a diario, de toda su gestión, mental agresiva, y no dejarse inducir, a olvido, o negligencia, en cuanto a su deber, para con Dios, para con su guía, y para con la humanidad, por sus obras, será juzgado, y justificado, o condenado. Prestar atención, para los científicos cristianos, ver ciencia y salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria, a ello. Científicos cristianos, sed una ley, para con vosotros mismos, que la mala práctica mental, no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.